Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué gusto que estemos juntos el día de hoy. Hay mucha información. Espero no volarles su tícer a ninguno, pero, Mati, Dana Paola, público querido, se encuentra con nada menos ni nada más que con la cantante española que está de visita en México triunfando. La Rosalía. La Rosalía. Que además, fíjate que juntas en el escenario. Y la verdad es que mi Dana Paola no tiene nada que pedirle. Nada, nada. A la otra. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se saludaron? ¿Acaso compartirán algún novio? Seguramente. Se fefearon. Sí, claro. Ricky. Pati, buenas tardes. Les cuento que mi compañera Italia Herrera estaba entrevistando a Adriana Fonseca. Sí, no es una compañera Italia Herrera. Es nuestra compañera reportera, la que Pablo Montero se surtió. Es que antes se llamaba España, pero como ha ido creciendo. Pero lo que ustedes no saben... Estaba entrevistando a Adriana Fonseca, Pati, y de pronto casi atropean a Adriana. Les tenemos las imágenes, están tremendas. Lo bueno es que no venía en coche. Oye, y hablando de Italia Herrera, pues Pablo Montero ya se presentó en la Fiscalía de Saltillo. Ah, qué bueno. Ya dijo que aceptó, obviamente, todo la responsabilidad. Se presentó de Saltillo, o sea, rápido. Sí, claro, rapidito. De Saltillo. Es que la familia vive en Torreón. Ah. Vive en Torreón, ahí vive la mamá, y seguramente él también. Pero bueno, ya aceptó Pablo Montero todo lo que sucedió y está presto a pagar lo que se debe, ¿verdad? Y que aprenda. Ya le dije que pide un moderno más reciente. Claro. Tanto mitote con Héctor Soberón, que si él era el papá del niño de una señora que le hizo barbaridad y media, y lo iba y lo acosaba fuera del teatro y demás, pues ya salió la resolución de que no es el papá. Ándale. ¿Para qué anden, eh? Para que se anden con cuidado. Para que se quiten a la señora. Las que se quieren pasar de listas. ¿Papá, ¿alguna vez viajaste con tus perros en el avión? No. No, no te quitan el estrés. Eugenio Derbez sí vuela con Fiona, ¿eh? ¿Sí? Y le paga primera clase, sí. Pero no puede ser eso. Pero, este... Por gusto. Derbez no creo que por estrés. Pues, eso sí no lo sé. Hay que preguntarle. Porque el Sergito Mayer Mori, público querido, usted en su casa, mira, yo apenas junto para mi vuelo. Y acá le pagan al perro el vuelo, fíjate. Ya ves, ya ves. Pero no creas que es para que el perro viaje, sino para que le quite el estrés al pasajero. O sea, Sergito Mayer Mori. O sea, perro de compañía. Sí, sí, sí. Sí, perro de apoyo. De apoyo. Pero, ¿por qué? Sí. Porque seguramente vive tenso. Le agarra la cosa. Él sufre de ansiedad. Ah. Y fíjate que el perro también. Entonces, se pasa la pastilla. Bueno, en el aeropuerto lo encontraron. Sí, Pati, con todo y el perro, fíjate. Y nos dice si sí le está pasando dinero a la niña o no, porque si se gasta en el perro, la niña... O sea, que ya regresó de España luego de dos años. De Barcelona estuvo ya, Pati, sí. De la cama brincó al avión. Ah, mira. De Saltillo también, como Pablo Montero. Sergio Mayer Mori rompe el silencio y dice tener su conciencia tranquila, no obstante los señalamientos que Natalia Sútil hizo en relación a que se ha desatendido de la manutención de su hija Mila, por lo cual procederá y lo demandará. Nuestras cámaras lo captaron este lunes al llegar a México procedente de Barcelona, España, donde ha radicado los últimos meses por trabajo y de donde viajó, según dijo, justamente para arreglar la situación con Natalia. Para variar, ¿no? Sigue diciendo cosas, pero mira, de hecho justo a eso vengo, no vengo a encargarme de ese tema. Yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver. Independientemente de la distancia, que ha sido un factor obviamente muy fuerte, ya estoy acá y pues yo creo que acciones, ¿no? En vez de estar diciendo y diciendo y diciendo cosas todo el tiempo. ¿No se siente tranquila? Pero por supuesto, por supuesto, yo por eso estoy calmado y quiero hablar de esto en otro momento, ya que tengamos las cosas en la mesa y todo está bien. ¿Pero comunicación con ella sí hay? Claro, por supuesto, obviamente, ya yo hablamos todo el tiempo, de hecho ahorita que aterricé, le marqué, le dije que iba a verla pronto, no sé si ahorita, pero definitivamente hoy o mañana. Es difícil tener una hija con una persona con la cual no estás en una relación para empezar y segundo, que tienen una mentalidad tan diferente, ¿no? A pesar de este conflicto, Sergio no descarta la posibilidad de convertirse nuevamente en padre al lado de su novia, la brasileña Raquel Chávez, de quien se dice muy enamorado. Claro que quiero volver a ser papá en algún momento, pero ahorita no. Yo llevo cinco años enamorado completamente de ella y creo que no va a cambiar eso nunca. En otros temas, Sergio adelantó que está próximo a lanzar un nuevo disco, pero ya se reconcilió con la música de RBD, serie en la que participa. Yo sé que les interesa más lo de Natalia, pero ya estoy a punto de sacar mi música. ¿Ya te gusta la música de RBD? Como siempre le atinan, ¿eh? Siempre hay gustos, obviamente, y pues no es como que me van a cambiar los gustos de un día a otro, ¿no? Por cierto que Sergio no viajó solo, miren quién lo acompañó durante el largo viaje. Ven, mami, ven, siéntate. Mira, ella se llama Ramona y es lo máximo, lleva con nosotros cinco años también. De hecho, desde que empecé mi relación con Raquel, llegó Ramona a nuestra vida. Pasó por un rigoroso entrenamiento para que me dejaran también poderla tener de perro de servicio. Paraventaneando con información de Roberto Hernández. Oye, lo veo como con una barba del doctor Fumanchu. No es que no tiene una bonita barba, tiene así como tres peles. No, por allí. Bueno, yo digo, ¿no? No, si yo me dejara barba, sí me sale horrible. No, pero no, te dejes. No, no, horror. Pero bueno, qué bueno que está aquí y ojalá ponga atención en el asunto de su hija. Y el perro, el perro, con que esté bien el perro. Oye, está bonito el perro. El perro precioso. Oye, Pati, pero yo tengo una duda porque Sergio Mayer participa en la segunda temporada de Rebelde, que ya está en esta plataforma famosa de la N. Pero según mucho han presumido desde la primera temporada que iban a sacar un disco y no ha pasado mucho. Oye, pero ¿cómo no van a sacar un disco si lo que está triunfando más de esta serie es precisamente la música? Y además tiene los temas ya famosos de RBD, pero tiene muchos temas nuevos que además también están súper pegajosos. Los nuevos de Rebelde están buenísimos. Y fíjate que le ha ido muy bien a la serie, pero tiene mucho que ver la música. A la gente, los chavillos están escuchando todas las rolas nuevas estas de RBD. Y la hija de Chaparro tiene muy buena voz, ¿eh? Sí. A ver, canta muy bien, es talentoso. Sí, canta bien, bastante bien. Pues ojalá que se pongan buzos y lo saquen, pero ya. Ojalá. Y terminos de Gabriel. Pues fíjate que Gabriel Soto anda trabajando, ya sabes. Mira, hasta se hace para adelante. Sí, no, no, ya. Sí, para que no se quiera ganar. Bueno, él lo dijo de aquí, no me vuelven a callar. Que corrieron a decir que ya se había separado de la rusa, de Irina Baeva. No, ella fue a Rusia a ver a los papás que hace tres años que no los ve y no han podido venir para la boda. Entonces ya se separaron. No, no se han separado. Y luego le hicieron un muñeco de acción. ¿En dónde? Pues ya no vemos la nota. Ay, Pedro, todo lo adelantas. Pero vas a Rusia en este momento, yo creo que no es... Bueno, mira, la guerra es en Ucrania, allá abajo. Sí, pero siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo de... De que te caiga una bomba, una acción intempestiva, de que ya le pongan... Y dicen que incluso el territorio aéreo es peligroso, que igual te puedan ver y te tiran. Usted diré que aquí no estamos tan bien. No, bueno, aquí... Vamos con Gabriel Soto. Aquí yo creo que te asomes aquí el periódico. Es un hecho que Irina Baeva dejó a Gabriel Soto, pero no se trata de una ruptura amorosa tal como lo sugirió una revista, sino que se debe a que la rusa viajó para reencontrarse con su familia después de tres años de no verse. Puras especulaciones, es que salió una nota, creo que decía que Irina se fue de viaje sin mí. Sí, se fue de viaje sin mí, porque yo estoy trabajando y estoy grabando la novela de Los Caminos del Amor. Ella tenía más de tres años de no ver a su familia. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a estar grabando, tú te vas a Mérida. Quiero ver a mis papás, los extraño, los necesito mucho. Qué padre que pudieras venir conmigo, pero no puedo obviamente ir. Y fue a ver a su familia, es todo. Gabriel aseguró que su prometida se encuentra en Rusia, lejos del conflicto con Ucrania. ¿Y qué te platica Irina ya en Rusia? ¿Cómo ve la situación? ¿No tiene miedo? No, para nada, está todo muy bien. El conflicto no está cerca de donde está ella y ella y su familia está bien. El actor confiesa que por el momento no le interesa la doble nacionalidad que pudiera ganar al casarse con Irina. Se podría si lo pudiera pedir, pero no por casarme con ella te conviertes en ruso, no, no, no. Es lo mismo que si un mexicano se casa con otra persona de otra nacionalidad, no se convierta en mexicano automáticamente. ¿Hacer doble boda, una aquí y una en Rusia? Pues sí, déjame primero terminar la novela y volver a retomar los planes para ver qué podemos hacer. El actor reconfirma que aún continúan en espera de que concluya el proceso ejecutorio para que la revista TV Notas y la conductora Laura Bozzo le paguen la suma que dictó el juez por daño moral. La revista no quiere pagar. Pues han metido amparos, evidentemente, en ese sentido, pero pues lo van a tener que hacer. Ya la Suprema Corte de Justicia ya ha dictado el sentamen a mi favor. Así que nada más estamos en espera de ese proceso ejecutorio. El actor presumió un muñeco que le hicieron para la promoción de un supermercado. Ah, sí, aquí lo traigo. ¿Se los presumo? Sí, sí. Arriba, arriba. Y nada, es ahora sí que pieza única. Va para mi colección, mi egoteca y en casa. Para Ventaneando, con información de Germán Wing. Ay, esta pareja, ¿cuánto tienen de novios? Ya tenemos tres años. Yo creo que uno se lo arrebató a la Geraldine Bazán. No, 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 seguramente esa relación ya estaba caduca. Le quitó el bistec, lo arrebató. Le quitó el bistec de la boca. Rosalba dijo. Tres años oficiales, tal vez como cuatro. Rosalba no alcanzó ni una quesadilla. Nada, nada. Pasipo, resulta que Alejandra Guzmán, cambiamos de tema, compañeros. Se va a presentar, bueno, recuerdan que hace un par de semanas estuvo aquí en la Arena Ciudad de México. Sí. Pues ahora va a la Arena Monterrey. Ah, qué bien. Otorgó una conferencia de prensa y ahí se... ¿La otorgó? La otorgó, de forma virtual, además. Y ahí se dijo muy emocionada porque el homenaje a su mamá ya viene, es el 29 de este mes. Sí, es. Ella, por supuesto, va a estar ahí y nos cuenta al respecto. Lunes 29. Alejandra Guzmán refrenda la inmensa gratitud que le tiene a su madre Silvia Pinal por haber hecho de ella la artista y persona que es hoy en día. Un hecho contrastante si se piensa en el conflicto que ella ha vivido con su propia hija, Frida Sofía, en los últimos años. Para mí es un honor tener a mi mamá. Yo siempre la venero. Para mí es una diva, es quien me enseñó, quien me formó, quien me... quien tuvo esa lucidez para meterme a clases de baile, tener técnicas, ¿no? De teatro. Es la mejor herencia que me puede dar, aparte de su talento. Aunque siempre fui rebelde, ahí están. Y esa disciplina es la que me saca adelante de muchas cosas y qué bonito tenerla todavía. La Guzmán ofreció una conferencia de prensa virtual para anunciar el show que ofrecerá el viernes 26 de agosto en la Arena Monterrey, en donde tal como ocurrió en la Arena Ciudad de México, contará con invitados especiales como Faye, Alex Sintek y Erick Rubín, de quien admitió haber estado muy enamorada en su juventud. Pues Erick, claro que fue un gran amor, un amor maravilloso. En una época en la que yo vi el éxito por primera vez, acababa de tener a mi hija. Entonces, claro que tenía ilusiones, pero pues llegó Paulina y todo terminó. O sea, pero nunca lo he dejado de admirar. A propósito de Paulina Rubio, la roquera sugirió de nueva cuenta lo difícil que fue hacer gira con ella. Hay cosas en la vida que me sorprenden. Una de esas es haber sobrevivido, pero lo logré. Y sobre si ya fue invitada al homenaje que su mamá recibirá en Bellas Artes, Alejandra dijo que sí. No así, su padre Enrique Guzmán. No creo que lo hayan invitado. A mí sí ya me invitaron. No me habían invitado, pero ya me invitaron. Y con mucho gusto voy a ir a aplaudirle a mi madre con todo ese fanatismo que le tengo. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. ¡Bravo! Vengan acá que les quiero poner una prueba. A ver, patrón. No, ven acá. Vengan para acá. Quiero ver la destreza de los hombres. Vengan acá. Vengan acá. Fíjense lo que voy a hacer. Ay, Pat. ¿Ok? A ver. A ver, mira. ¿Hay que quitarse los zapatos? No, porque yo traía tacones. El vestido. Ok. A ver, Daniel. ¿Qué es? No. No, no podría repetir. Empieza tú. A ver, Pedro. Vamos. Peter, aguas con tus rodillas. ¿Y qué ganamos para ti? ¿Habilidad? No, no, no. No se nos vaya a casa. No, no, no. La soltaste. No, es que no. La soltaste. Está muy difícil. A ver, ¿cómo? Si jamás la suelta. A ver. ¿Cómo? ¿A qué altura? Ahí, ahí. Sube una pierna. Hijo. Ándale. No, no. Otra. Oye, es que. No, no, ándale. No, no, ándale. Dale. La ciática ahorita. Dale, dale. Hasta abajo. Ahí, ahí. Tú me pagas a meta, ¿eh? Sí. Venga. Ahí estás, ahí estás. Una. Ahí está. ¿La otra? Ahí está. Hijo. Hijo. Yo mejor me lo hacía. A ver, Ricky. A ver, Ricardo. A ver, Ricky. No, este sí. No sé si lo logre, pero. No, pues por la edad. Más a ver. No. No, mira, no. Igual, doctor. A ver, mira, ya he trepado. Espera, espera. Ya he trepado, ya sabes. Toma dos. Ahí está. Te dices, perdón, no. Venga, por atrás, ¿cómo? No. No se puso. Fue por delante. Más abajo. Eso. Ah, pero las pasó por acá. Bueno. Vas tú, mi rey. No, no, yo no. A ver, interesa. No me gusta usar coches ajenos. Toma. Te lo presto. Bueno, ya me voy a ver. Ay. Ay, oye, ¿y eso de dónde lo sacaste? Ay, bueno, Berta, mi amiga, me puso la prueba. Un libro que se llama. Pero tú lo hice perfecto. Sí, la pasé. Un libro que se llama Cien formas de humillar a tus amigos. No, es que seguramente las mujeres pueden por alguna razón genética. Ah, sí, ah, sí. Y los hombres, pues, no sé qué. No sé qué te habrán querido decir. Pues, lo que sea, pero pude. Sí, sí. Sea lo que sea, pero bueno. Lo que sea, pero pude. Cambiamos de tema. Patitoño, Mauri, que todo es bondad y bonititud en su persona después de pasar por... No, no. ¿Cómo no? Oye, pues, casi no. Revivió la luz. Fue a apagar el recibo. Pues, habla de la serie de Miguel Bosé. Porque él produce. Que él la produce, pero que Miguel no ha visto nada. Y ya. Miguel no ha visto nada. Mejere bien en Toño Mauri. Toño Mauri confirma en exclusiva para Ventaneando que la serie sobre la vida de Miguel Bosé está terminada, pero revela que el cantante aún no ha querido verla. Miguel Bosé ya vio la serie y cómo reaccionó. No, no la ha visto. Yo la última vez que hablé con él no la había visto y no la ha querido ver, pero él ha estado pendiente todo el tiempo de la grabación. Él ha estado checando todos los, los, la historia y todo como él ha querido que sea y está contento. Pero la va a ver. O sea, lo que pasa es que ya la quiere ver yo creo que toda en conjunto. Toño asegura que el proyecto que en breve será estrenado en una plataforma de contenidos retrata abierta y fielmente la vida del artista español, incluidos los temas íntimos. ¿Hasta qué punto presentarán de la vida de Miguel Bosé? Pues, él ha sido muy abierto. Él ha querido que se presente todo como es. O sea, que realmente las cosas que son muy íntimas y muy personales él aquí las ha expuesto, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser pues muy interesante que la gente lo quiere ver, ¿no? O no lo conoce y lo va a conocer. Además de sus proyectos audiovisuales, Toño lanzará en noviembre el libro en donde cuenta su historia de sobrevivencia con la idea de convertirlo en un documental. Sale mi libro en noviembre. O sea, estoy como muy animado, ¿no? Pero también te digo, muy contento. Sí me gustaría porque creo que mi experiencia le puede servir a muchas personas el mensaje de esperanza de que cuando piensas que ya todo se acabó, siempre hay algo más. Para Ventaneando, con información de Germán Wing. Esto es genial. Ay, no es genial, Pati. A mí si algo me da miedo son las turbulencias. Pero, ojo, fíjate que Belinda no se puso el cinturón de seguridad. El avión. Muy avión privado, pero... Da miedo la turbulencia, pero cuando vas arriba del avión, si no, no. Ah, no, pues a mí que... Es que resulta que Belinda, recuerden que se fue a celebrar su cumpleaños a Disneylandia. Entonces... Con un novio, ¿no? En el vuelo... No, no es novio, Pedro, no. Bueno, con un pretendiente que es dueño de aviones. Me está bajando como quien dice que ahora ya el término ya es totalmente distinto. Y pues ahí en el vuelo le agarró la turbulencia tremenda, ¿eh? Pero nadie lleva. Se me hace que ni estaba volando el avión. Era el simulador. El puro teléfono el que está haciendo eso. Oye, pero a mí si algo me da miedo real son las turbulencias. Sí, no, sí. Me pongo a sudar, las manos me sudan, rezo a todos los apps que ni conozco. No, ¿te acuerdan de una turbulencia que nos tocó con Marta Figueroa y nosotros? Ajá. En un avioncito que nomás cabíamos los cuatro. Y Pedrito llevaba una nalga afuera. Y empezó a brincar el avión aquello, no te imaginas. La Figueroa casi se zurra. Pues Belinda estuvo a dos, ¿eh? Sí. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Será cierto o lo fingieron? A mí se me hace que también... Porque no traían el cinturón de seguridad. Hoy la gente finge mucho, papá. Sí, ¿verdad? Hoy... Bueno, hoy en día más. Todo el tiempo, caray. Todo el tiempo, pero hoy más. En corto, un juez del Condado de Ventura condenó a Jason Alexander, ex marido de Britney Spears, a 64 días de cárcel, que por cierto ya cumplió. Esto por haber irrumpido en la reciente boda de la cantante. En corto, a tres años de su muerte, este fin de semana se le rendirá un homenaje póstumo a Celso Piña en Monterrey con Margarita, la diosa de la cumbia, como invitada. En corto, Larry Hernández hizo tremendo berrinche en una presentación al grado de destrozar un par de bocinas a patadas. Y en corto, Santa Fe Clan rompió un llanto en pleno show al revelar que sus padres se encuentran separados y pedirles desde ahí que dejen el orgullo atrás. A ver, ven para que nos platiques. Tú también, a mi dana Paola. Imagínate nada más mi dana Paola en el concierto de Rosalía, que es una fregona, pero mi dana Paola no se queda atrás. Además, la serie que hizo en España, que fue maravillosa también, élite, quedó maravillosa. Y además, las presentaciones en el auditorio de Andana Paola es una fregona. Hasta el tope. No tiene nada que pedirle a la Rosalía, que también es una estrella, pero juntas, imagínense, la fue a ver y la recibió en el camerino y toda la cosa, Pati, mira. Ahí está cantando con la motomami. ¿Con la qué? Esa canción se llama Despechada. Ah, sí, sí, sí. Y ahí está. Ahí está con Alex Joya. Y es el novio. Y ahí está el novio. Muy gancillo. Sí. Y también tiene una canción muy buena ahorita en la radio, Alex. Qué bonitas las dos. Sí, lindísimas. ¿Y sabes qué me gusta de Andana Paola? Ajá. Que es de los jóvenes talentos que se encargan de apoyarse mucho entre mujeres. Qué bueno. Y busca mucho a otros compañeros. Pero mira, además, eso está bueno. Es una esperanza para el ambiente artístico y para la música dos niñas como esta. Sí, talentosas. Eso, talentosas, que cantan, que bailan, que hacen todo. Andana sacó extras y es una nueva canción que también está súper buena. Ah, yo pensé que sacó extras y decía, ¿a quién le dio? No, 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 la canción está muy buena, la sacó apenas ayer. Muy talentosa. Se ha peinado a la princesa Lía. Pero es tan bonita que todo le crece. Que salía, está divina. Sí, divina. En fin. Tenemos información ahora de Carlos Bonavides. Bueno, es un secreto a voces, más bien, no es un secreto a voces que él sufrió alcoholismo el falcólico durante muchos años. Afortunadamente, ella está bien, pero obviamente se enteró de lo que pasó con Pablo Montero y él levanta la mano para ayudarlo en caso de que Pablo lo acepte. Carlos Bonavides, quien sufrió de alcoholismo en el pasado, lamenta que Pablo Montero no sepa controlar su ira y haya recaído en los excesos, mismos que lo han hecho faltar a llamados de trabajo y agredir a personas como el caso de nuestra corresponsal Italia Herrera. Es que en el primer paso del alcoholismo es que te tienes que dar cuenta de que estás enfermo. Si tú no crees que estás enfermo, pues entonces va a estar muy difícil. Pero mira, yo de Pablo Montero no tengo más cosas que decir más que buenas porque somos cuates, porque él siempre me ha tratado muy bien, porque siempre nos hemos llevado muy bien. Creo que fue un resbalón y yo no puedo criticar a nadie porque el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, pero yo creo que Pablo todavía se puede recuperar y todo y hay que comprenderlo. Yo le mando un saludo, es mi cuate, lo quiero mucho, siempre nos hemos llevado bien y él pronto va a regresar a las telenovelas porque ya ves qué buen papel hizo en la telenovela, que la regó al final, bueno, ya fue al final, no lo justifico, pero si él necesita ayuda yo con mucho gusto estoy para ayudarlo no solo a él sino a cualquier persona que tenga problemas con el alcohol. Pero Carlos no solo está preocupado por Pablo sino también por su amigo Andrés García quien se ha visto últimamente muy disminuido en su salud. Que está solo, que se cayó, que ahorita dijo que tuvo dos días sin comer, que se volvió a caer, entonces voy a recurrir a algunos amigos y no sé si Ortiz de Pinedo sería mejor pero ya ven que es medio necio que estuviera en la casa del actor sería mejor estaría más atendido entonces voy a buscar quién para que lo ayudemos. Para Ventaneando Ricardo Manjarres. Dice Carlos Bonavides lo bueno es que el problema de Pablo se portó mal ya al final de la producción pues no se tenía que haber portado mal nunca en toda la producción ni nunca si es su obligación es su trabajo. En fin, cada año se realiza el carnaval de Carolina. Exacto, en la ciudad Pati de Charlotte. Este año fueron muchísimos famosos recordemos que el año pasado es de Carolina para las ciudades de Charlotte. O sea, el estado es Carolina del Norte si no me equivoco y la ciudad es de Charlotte. Charlotte. Y año a año van muchísimos cantantes, actores. Ahí estuvo Maribel Guardia. Ajá, exacto. Este año fue Maribel, Julián, y Carmelita Salinas y le hicieron ahí un homenaje. No, un homenaje. Ah, en un homenaje. Le dieron a toda su familia y miren lo que pasó. En el marco de la edición vigésimo cuarta del Carnaval de Carolina en Estados Unidos, la querida Carmen Salinas fue objeto de un homenaje póstumo que engalanaron figuras como Maribel Guardia, Adriana Fonseca, el productor Juan Osorio y que contó con la presencia de su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones, quienes por cierto revelaron que la actriz consideraba a Angélica Vale como su sucesora en materia de imitación. Pues mira, mi tía siempre decía que si iban a hacer su serie ella se fijaba mucho en Angélica Vale le usaba por las imitaciones. Pues estaba muy bonito porque su talento es muy similar, o sea, las dos tienen ese don de la voz y entonces sería un honor además. Por su parte Maribel Guardia y Adriana Fonseca así la recordaron. Carmen fue muy importante para mí, era una amiga incondicional que si tenías un problema se paraba a defenderte, eras una hija para ella cuando estabas en aventurera y siempre era una mujer que verla en escenario le aprendía. Cuando hice aventurera me decía que mirara mucho a Shakira y me la ponía todo el tiempo, me ponía videos de ella y Carmen fue la que me insistió muchísimo, mira su show, sus performance, cómo lo hace, tienes que aprender. Pero vaya susto que se llevó Adriana Fonseca pues mientras la entrevistábamos por poco y la atropellan. Poder trabajar y verte al público también. Híjole, yo no sé si yo lo haría. Ay, gracias. Juan Osorio quien el pasado viernes reprobó la agresión de Pablo Montero en contra de nuestra corresponsal Italia Herrera recuerdo el apoyo que recibió de Patti Chapoy cuando tocó fondo con las adicciones. Nadie sabe que yo a Patti nos conocimos hace muchos años, una de las personas que me dio un buen consejo cuando yo estaba en mi momento difícil de enfermedad, Patti fue una de ellas que me habló en lo personal particular, no como reportera, así como compañera y amiga y fue muy importante para mí, así que para todo el grupo de Ventaneando hasta Bisoño, hasta Bisoño, a Pedrito, pues que te digo a todos ellos un gran saludo y con todo el cariño siempre el respeto para ustedes. Más de 30 figuras artísticas participaron en el evento entre estos Rosa Gloria Chagoyán, Julián Figueroa y el cantante urbano Niga y una radiante Adamari López resultó coronada como reina. Para Ventaneando con información de Italia Herrera. Patti, creo que andaba Cecia atrás ya que ganó, si nos vamos tantito en los cuadros ahorita vemos si estaba atrás Cecia parada ahí. Oye, pero Elena, ¿por qué no se que casi no la cuenta? Le echaron la camioneta a alguien fue. ¿A propósito? Otra exaventurera de haber sido. Sí, pega. Mira, mira, mira. Mira. No, 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 qué cosa. Eso es cuando casi la atropellan, sí. No, no, mira, cómo volteó a ver el coche como si el coche tuviera la culpa. Ahora sí que la exclusiva nos hubiéramos llevado. Claro, no, qué horror. Le voltearon las rodillas como flamingo. Pero sí tenemos una entrevista con Adamari. Sí, y con el ex marido. ¿Para qué se casó? Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, Adamari López dice llevar una relación serena y civilizada con su ex, Toni Costa, por el bien de su hija Laia. No obstante que en el reality show donde el bailarín español acaba de intervenir, salieron a relucir algunos desacuerdos entre ambos. No se lo tomen tan personal, es para divertirme a la hora de la verdad. No son cosas que yo hago, son reels que ya están hechos y que yo simplemente los hago, me divierto y me gano un dinerito. Si nosotros tenemos algún desacuerdo, la niña no tiene la culpa ni es el problema. Así que tratarlo con madurez, saber diferenciar cuáles son a lo mejor nuestras diferencias y no transferírselas a las de nuestra hija. Y como papás siempre vamos a estar juntos, siempre vamos a estar para la niña, nuestra relación como pareja obviamente se terminó, pero nuestra relación como papás durará toda la vida. Adamari no descarta la posibilidad de algún día regresar a México para volver a las telenovelas. Con muchísimo gusto, claro que sí, México, si me dan la oportunidad y me siguen abriendo las puertas, ahí estaré siempre. Para Ventaneando con información de Italia Red. Igual de bonita. Seis y atrás no la vieron, no la vieron, allá detrás estaba. Pero vestida de hombre. A tipo, a del diario. La Leona Ventura, ¿no? Ahí está, la pantalla. Ahí está, mira, Cecia, ganadora de la academia. ¿Eh? Mira, ¿cómo que no? Oigan, vamos a cambiar rápidamente de tema porque el abogado Marco del Toro desmintió lo publicado este día por la revista TV Notas en torno a que Televisia llegan a las demandas que Refugio Abarca, la viuda de don Vicente Fernández, entabló en su contra por la producción y transmisión de la serie sobre el charro de Huintitán. El abogado Daniel nos comentó en comunicación vía WhatsApp que... Son muchos procesos y la revista se refiere únicamente a los del INPI. De hecho, ante el INPI estamos con 12 procedimientos de infracción en los que no se le demanda ni un peso a Televisa, pero ninguno está concluido. En cuanto a los daños causados por Televisa, existen otros procedimientos de carácter civil con el despacho especializado en esa materia. En materia penal se sigue la investigación en contra de Televisa. En cuanto a Estados Unidos, diversos despachos especializados sin coordinación con nosotros están en proceso de plantear la responsabilidad. O sea, publicaron única y exclusivamente mentiras. Información nueva todo esto de Estados Unidos. Ajá. Bueno, ahí está la situación. Y el abogado de la que se ha comunicado. Es el comunicado de la familia Fernández contra Televisa. ¿Lo leemos? Sigue su curso legal, sí. Dice, en relación a la información que el día de hoy ha circulado en la que se afirma que las acciones planteadas por la familia Fernández en contra de la ilegal bioserie de Don Vicente Fernández en Paz Descanse producida y difundida por Televisa se encuentran concluidas. Se precisa, número uno, todo referente al INPI o al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del doctor Mauricio Jalife, despacho que confirma que se continúan los litigios para la infracción administrativa. Se presentaron 12 distintas solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas así como de derechos de autor. En todos los casos fueron concedidas como se dio a conocer en su oportunidad y se encuentra acreditada la legitimización de la señora María del Refugio Abarca, viuda de Fernández como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el INPI e indautor. Continúo. Además, se presentaron las solicitudes de infracción que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados como se hace parecer en la nota. Ante el mismo INPI, la publicación que se hace en una revista el día de hoy es sobre estos procedimientos de infracción en los que no se reclamó por no ser el foro adecuado cantidad alguna a Televisa, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa. En dichos procesos, Pedro. Se continúa el litigio, de modo alguno están concluidos, seguirá un debate jurídico en el que se comprobará que la legitimación de la señora Abarca ya está acreditada plenamente desde las medidas cautelares. La posición que por esta vía se fija es que se trata, se está ante procedimientos no concluidos. Se habla de que el INPI desechó procedimientos por no haberse presentado a la documentación que acredita a la señora Abarca como heredera ilegitimada para solicitar las infracciones. Falso. Lo anterior se acreditó desde la solicitud de medidas cautelares. Pues es que así sigue un chorro de cosas, Pati. Es que la revista también dijo que Coquita no era la única heredera que habían desconectado. Puras mentiras publicaron. Qué bueno que tanto la oficina de Coquita como el abogado ya deja claro que no es cierto lo que se publicó. Y que el proceso sí. Y la cantidad de... Exacto, el proceso tiene una cantidad de aristas. De recovecos, sí. Nada más sonando la cosa. Fíjate, Pati, así como pues vuelve la gente a su... A su tierra. A su tierra, a su terruño, pues ha vuelto mucha gente. Por ejemplo, en su momento Pedrito volvió a España. Así, ¿no? Hay gente que vuelve a donde debe de estar. Irina Beba ya fue a Rusia. Bueno, hay gente que vino que se tenía que haber ido desde antes pero ya se fue. Así está vida. El caso aquí, público querido, es que Carlos Rivera vuelve a Guamantla, público querido. Les ha tocado a ustedes ir a visitar Guamantla en estos días. Es la cosa más maravillosa que se puedan imaginar. porque hacen tapetes de flores en todo el centro y las avenidas principales y es algo maravillosamente espectacular, digamos. Y Carlos debe ser bueno, la celebridad del... Pues imagínate. No, pero yo les... ¿Y caminas sobre el tapete de flores? No, son de adorno. Son de adorno y tú los vas admirando. Sí, ¿y cada quien hace su tapete? No, no, no. No, se organizan. Se organizan. La parte en medio de la calle los van armando preciosos. Le cantó a la Virgen de la Caridad. Mira, le cantó a la Virgen. La patrona de esta ciudad, quiero suponer. Y luego, ya se resuvió con... Por fin, ya se resuvió con la Cintia. La madre Cintia ya tenía la lengua seca. ¡Ya, Pedro! Ay, oye, pues es que... Mira como en el balcón presidencial. Sí, claro. No, 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 sí, olvídate. Oye, hoy fue el día de Lagunilla, mi barrio. Así es, fíjate que fue la conferencia de prensa, estuvo todo el elenco presente, se hizo un pequeño número para la prensa, cantó Laura León, eso sucedió. Todo está listo para el estreno del musical Lagunilla, mi barrio. Y esta mañana se realizó la presentación oficial del elenco en el que Maribel Guardia interpretará al personaje que en la década de los ochentas hiciera Lucha Villa. Sí, bueno, y aparte que yo conocía a Lucha, tuve el honor de cantar con ella, era su fan número uno, me sentaba a verla actuar porque me tocaba en esa época caravanas y yo iba, estaba iniciando mi carrera y ella era la gran estrella y tuve la oportunidad de conocerla de, me decía Betty Boop, que yo era más ojona todavía de chiquilla, ahora como que se me cerraron los ojos, pero... Laura León, quien hará teatro por primera vez en su vida, dedicó su gran debut también a Lucha Villa, a quien guarda un especial cariño. Luchita, querida, un gran homenaje para ti, mi reina querida, te recuerdo siempre con mucho cariño, mi corazón y ojalá y tenga la oportunidad de tenerte aquí, mi lucha querida. Violetis Fell será la protagonista joven. La Lagunilla, la Lagunilla, la Lagunilla es parte fundamental de mi vida, como saben, yo crecí entre Catepec y Coacal, el Estado de México y venir a la Lagunilla era lo más importante porque aparte todo lo, todo aquello que necesitaba conseguir para poder ir a mis clases de baile, los primeros zapatos de jazz o de ballet que conseguí en mi vida fueron en la Lagunilla. Ariel Miramonte es quien dirige y además participa en la historia, confesó que se tuvieron que hacer algunos arreglos en el guión para no herir susceptibilidades como por ejemplo ya nos abordará la historia de un hombre mayor que quería tener relaciones con una jovencita interpretada en la película por Leticia Perdigón. Pues en ese sentido sí fuimos cuidadosos porque para nosotros ya no es chistoso eso, ¿no? Entonces lo que hicimos por ejemplo fue cambiar esa historia. Lagunilla Mi Barrio producida por Alejandro Gou y Claudio Carrera se estrenará el próximo 2 de septiembre con la participación de Almacero, Lizardo, los Mazca Brothers, Lenny Zundel, José Luis Guarneros el Macaco y nuestro querido Daniel Bisoño. Para Ventaneando Ricardo Banjarres. Vi que transformaron el teatro. Pati, es... Hicieron mesas al... Se van a sentir en La Lagunilla pero es un musical con tradición mexicana que es... Guau. Desde la noche del Bodeville, de Cabaret, ¡Nos vemos! ¡Grania! 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 Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.